Un saludo a todos y sean bienvenidos a un nuevo tutorial donde aprenderemos cómo verificar nuestra cuenta en Odyssey sobre todo si eres de Venezuela o de algún país en el cual no puedas recibir un mensaje de texto o anexar alguna tarjeta de crédito Anteriormente no era necesario hacerlo para ganar recompensas, pero ahora es un requisito Esto lo hace la plataforma para validar que de verdad seas una persona real y no una cuenta creada porque si un bot, etc Para los que no sepan sobre Odyssey, esta es una plataforma que nos permite publicar videos y artículos A diferencia de YouTube, podemos ganar a través de su propia criptomoneda LBC desde que comenzamos Por supuesto, debes estar verificado Y si no te has registrado, te dejo mi enlace de referido por si deseas apoyarme O puedes ingresar por tu cuenta a la página de Odyssey Y sin más preámbulos, comencemos Registrarse es bastante sencillo Y después de hacerlo, primeramente te va a pedir o te aparecerá un mensaje indicando que debes verificarte para poder ganar recompensas La plataforma te permite hacerlo usando tres formas A través de un mensaje de texto Si presionamos, aparecerán muchos países, pero para el caso de Venezuela no funciona Y desconozco si para los otros países de Latinoamérica será posible La segunda forma sería asociando alguna tarjeta de crédito o algo así Y la que he utilizado mediante un chat en Discord Allí debemos ingresar a la cuenta Recompensas en Discord y seguir las instrucciones Al pulsar en el botón nos envía a la sala Solo debemos loggearnos con nuestra cuenta en Discord Y si no tienes cuenta allí, debes crearte una Y es fácil de hacer Muy bien, luego de entrar en la sala de Recompensas de Odyssey Les recuerdo que llegamos acá después de pulsar en el botón Únete al Discord de Recompensas de Odyssey De todas formas, les dejaré el enlace en la descripción Para aclarar, yo ya hice todo el proceso Solo estoy mostrando lo que hice y esto puede servirles de ayuda Escribimos Hi, nos responderá un bot indicando lo que debemos hacer Las condiciones y que esto es para una sola persona Aunque tengas múltiples canales En resumen, debemos ingresar al enlace VerifyElry.com Ahora acá nos muestra información indicando por qué es necesario hacer todo esto Debemos seguir cada paso El primero es loggearnos con nuestra cuenta de Discord El segundo, ingresar dos redes sociales en las que tengamos uso constante Las dos siguientes, dar detalles, recuerdo Lo hice, escribí todo en inglés No sé si es necesario que sea así Por si acaso, hágalo en inglés Usen el traductor si no saben cómo escribirlo en ese idioma Cuando terminé, me apareció un mensaje que envié al chat de Discord Luego me respondió un bot indicando que envíe otras redes sociales que utilice Las agregué, son redes personales y las que tengo asociadas con el canal de YouTube Luego de eso, me respondieron que mi cuenta había sido aprobada para las recompensas Y eso sería básicamente todo el proceso Ya al ingresar, tenía disponibles las opciones para ganar recompensas Como ven, es sencillo Tal vez sea un poco tedioso Lo importante es que tenemos formas para validar o verificar nuestra cuenta Como dato extra, quería recomendarles que ingresen a la cuenta de Odyssey y Discord de Elbri en español Ya que allí tienen muchos tutoriales y videos con muchos datos que sirven de ayuda para entender mejor la plataforma Otro dato es que a través de esa cuenta me enteré que hay una aplicación para escritorio Y otra de Android que nos permitirá administrar o utilizar Odyssey con mayor facilidad en nuestros dispositivos móviles Si esta información te ha gustado o servido de ayuda, no olvides regalarme un like Te recuerdo que puedes hacer cualquier comentario, sugerencia o lo que desees Así como también suscribirte a este canal y darle a la campanita para que te enteres de los próximos videos Ya que seguiré subiendo contenido Que Dios le bendiga, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!